la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube amigos bueno a ver a ver a ver mamá me gusta la playa el calor el sol eso es lo que me gusta vamos a venir sobre todo en este invierno que no se termina nunca hace como 10 años que estamos en el día vamos al viejo truco del pozo a ver si no funciona más o menos ninguna maravilla en el cofre bueno me parece que venga nadie más fantástico no veo ningún cofre por allá tampoco veo cofre por acá o sea definitiva no hay cofre bajo dibujarla como quiera pero cofre no ah 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 El radar me dice que hay un cofre acá, pero ¿dónde está el cofre? Cofre, 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 cofre acá, arriba no hay nada, para mí que me anda mal el radar del cofre, che, acá no hay nada, acá no hay nada, ¿por qué me dice un cofre acá? Ah, la caja fuerte, qué boludo, claro, la caja fuerte se proyecta para adentro, acá. No, acá, sí, perfecto. A ver, vamos a ir así, armas de mierda, pero bueno, ah, para un cachito, acá tengo un poquito mejor, bueno, ahí vamos. Oro, dame todo el oro, dame todo, dame todo, 800 de oro, ¿aquí hay un cofre? ¿Cómo me confunde lo del cofre, loco? ¿Quién está acá arriba? Parecía que no entendía nada, a ver, vamos a sacar el 5, vamos a llevar el granadillo. Bueno, ahora sí, lejísimo, lejísimo, pero factible de llegar en bote, muy bien. 25 balitas, bueno, yo creo que ya estamos, estamos, no te digo bien, pero estamos casi bien. Ahí viene la zona, viene la zona, rápido, rápido, pero no, ¿qué pasó? No, 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 no. Tenemos que ir a mar del plátano, me parece, pero no sin antes meternos acá, los cofrecitos, me desapareció, cargamos bombas y nos vamos. ¡Patti! ¡Patti! ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás de acá ¿Alguien lo mató? ¿No va a seguir a lutear? ¿No va a seguir a lutear? Bueno, no tengo tiempo para jugar No tengo tiempo Bueno, gracias Acá tengo dos cosas iguales Vamos a mejorar uno de estos Por ejemplo, este Bien la sombra La sospeché desde un principio Muy bien Bueno, la salud me quedó muy maltrecha Hay que reponerla Hay que reponerla Una pregunta boluda, ¿no? ¿Por qué no me la cargó en el...? Estoy escuchando un cofre A ver, tenemos... E, 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 E... Sí, está bien, uno Vamos a hacer una cosa Vamos, me voy a tomar el cofre ahora Cuatro Y me voy a llevar la granada Y un cofre acá Hay que buscarlo ¿Ves? Acá cuatro Volvemos a cambiar Esto que es un rifle de pulso Bueno Bueno, algo más Que me quiera llevar De acá Y si me llevo en lugar de esta Me llevo esta ¿Qué pasa? No, pocas balas Pocas balas Pocas balas Disculpe que te haya roto toda la casa Pero tu casa ya estaba rota De antes, o sea Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Vamos a cargar una aftita Aprovechando los recursos del juego al máximo Dale que me queden 30 segundos Yo te diría que te vayas porque la zona te va a matar amorcito Yo diría que te vayas Dejá de bailar, dejá de boludear ¿Querés venir conmigo? Subite Buena suerte Tenía nafta al lado del vehículo y no lo vi Qué boludo Qué boludo No No, 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 no Qué manía de estos vehículos de manejarse del culo Me voy a querer saber qué pasó Me voy a querer saber qué pasó ¿Qué pasó? Me agarró un torbellino Ahí está alguien acá Porque la escalera está recién construida loco le estoy pegando los tiros le estoy pegando que pasa le está pegando los tiros estoy tirando con el arma súper recontra mejorada le metí 800.000 tiros no le pegué ni uno ni uno solo le pegué creo que le pegó un perdigón de escopete y nada más ¿no te parece? no puede ser así esto no puede ser así esto ¡Gracias! 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 ¡Fero justo se me va a correr! ¡Justo se me va a correr! ¡Ahí está! ¡Gracias! Me quedé sin balas, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la injusticia? Bueno Ah, Jurassic Park, hace rato que no vamos Hay un guardia Hay un trampolín ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 bueno a ver que arma me puedo llevar acá esta tendría que venir acá me tendría que llevar una escopeta que no hay una escopeta que no hay me puedo llevar aquella cosa brillante que no sé que es y no me queda más remedio bueno, así se hace la guerra ¿ves? así se hace la guerra bueno, me tengo que ir ¿no? ¿dos minutos? ¿me tengo que agarrar un vehículo e irme? tendría que tomarme un 5 en realidad dos tenemos que hacer así y así como que falta algo ¿no? como que faltan un montón de árbol está todo muy limpio rifles y 3 voy a llevar este un cofrecito que debe andar por acá listo tendríamos que poder salir por acá a la perfección voy a hacer una buena maniobra y listo que buena madera que hay en este universo no se ve nada papá ponenle luces santas que no se ve nada dale que me muero dale ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? a ver, algún arma piola para llevarme no, ninguna bueno, listo ¿qué hice? ¿qué hice? necesito un vehículo necesito un vehículo necesito un vehículo ¿qué pasó? ¿qué pasó? están disparando me parece no, ya está disparando me parece ¿qué pasó? sí ¿qué pasó? sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí Tengo que volver, es demasiado lento. Ahí está, vos eras el que me disparaba, guachín. Vos eras el que me quería hacer daño, sí. Bueno, ¿qué era el problema ahora? ¿Soy cuál es? ¡Vamos! Así que te quisiste hacer el video conmigo y te salió mal. Y bueno, la vida es así. Algo que me pudiera llevar de acá que me pueda ser súper útil. Súper útil, nada, la escopeta. Nada más que se cierre de pasito, no es mal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No sé para qué me lloré este obli si tenía el otro abajo, pero ni lo había visto. ¡Gracias! 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 ¡Muerto! ¿Alguien más? Alguien más quiere hacer daño a mi ovni. ¡ moreno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cazar animales salvajes. Bueno, vamos a cazar dos animales salvajes y ya con eso terminamos con ese desafío. ¡Qué música de mierda! ¿Cómo a alguien le puede gustar eso? A ver, acá la costa siempre tiene lo suyo. Vamos a ver si podemos ir justo a ese premio que está ahí. Todos van a por el premio, ¿no? ¿Cuántos son, boludo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Gracias! ¿Y las armas que me tendría que dar? ¿Dónde están? ¡Gracias! ¡Qué lagazo, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están mis tesoros, mis cofres, mis premios? ¡Gracias! 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 Viene Horacio el que tira bombas acá, ¿no? Bueno, ¿cómo andamos de zona? De zona andamos muy bien Casi, casi que podríamos Estoy detectando un copre, puede ser No, no sé qué estoy detectando, pero No, no sé qué estoy detectando No, no sé qué estoy detectando bueno a ver como estamos de zona seguimos adentro me parece que los ovnis los mataron a todos acá tiene que haber un premio y nadie lo agarró más concretamente acá alguien vino acá premio debería estar acá yo te diría que acá no está son dos son tres ¿qué son Tim? son tres son tres son tres son tres que pasa que no me deja mover que pasa que no me deja mover son tres son tres son tres son tres son tres no se donde se metieron no se podemos ir al faro demolerlo con el ovni lo demolemos con el ovni caemos al agua y después de ahí 23 con vida muchísima gente se dispara para arriba ¿por qué no tira para abajo? no tira para arriba y todas las cosas que tendrían que haber caído acá todo el loot ¿qué pasó con el loot? ah, tarda un poco en caer a ver, 3 no creo que vaya a necesitar esto y acá vamos a hacer un B ahí está no, no, señor conejo no me mate no le hace ningún daño no, boludo mira buen hijo inmortal vamos a ver noфta no 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 me voy a romper el alma me voy a romper el alma, ¿no? ah, no no me rompí el alma, muy bien, cuatro señor conejo, no me dispare no me dispare, señor conejo ah, lo había matado antes yo pensé que había sobrevivido y era un fantasma yo por eso lo quería matar y no podré así, ¿no? así, ¿no? Seguimos. Había alguien ahí. Yo dije, voy a intentar romper la casa, a ver si hay alguien. Ahí está, boludo, moriste de una vez. Yo acá podría intentar caer acá. Me rompí el tobillo, muy bien. Tres con vida. Bueno, si se me reparó el ovni, que no creo, puedo volver a tomarlo y seguir matando a usted. Estamos levemente afuera. Ya. 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 Si tengo un guardia ahí, no me quiero liar con el guardia. Vamos a hacer el viejo truco. Si me sale, soy un campeón. Y si no me sale, soy un boludo. Esis. Vamos a hacer un campeón en el barrio. Pues si te va, llevo un poquito a la vez que se vayan. Ha. Ya. 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 Ya, ya. Ya. no se me reparó, yo dije, bueno, se me va a reparar el OVNI Tres comidas, donde no están no se me va a reparar ya te vi, ya te vi los con vida será un guardia o será ese no se así que me querés dar con la antiaérea te querés subir al coso ay, se me fue no te veo, ¿dónde estás? dale, tengo el OVNI a un tiro me lo hago, ¿dónde está? Y ya está. Quedaste segundo, no te puedo creer. Después de todo lo que me costó, después de todos los tiros que le tiré, después de todo. Y porque me caí, simplemente. Me hubiera caído en el agua y seguía peleando. Desastroso. Bueno amigos, segundo, espero que les haya gustado. No olviden darle a like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla. Nos vemos la próxima. Chau, chau, adiós. A ver si me dio un premito. No, no me dio nada. No, no me dio nada. Chau, adiós. Gracias por ver el video.